Buenas familia aventurera con el título nos traemos el unboxing de dos cajitas que nos trajo la empresa Toys Sapiens de los Funko Pop como pueden ver son de Batman esta es una caja conmemorativa de 80 años de Batman que ha sido el año pasado este es del 1950 del Batimovil la caja tiene alto relieve muy bonita la caja no está de alto relieve aparte de acá hay DC el logo de Batman por supuesto acá dice Collision The All, Collision The All acá está como se vería el Funko Pop está el logo de Batman también el número del Funko Pop y aquí está vinil figura figura de vinil así que empecemos bien a entender primero con el carro de Batman del año 1950 realmente está yo soy muy fan de Batman pero al verlo realmente me gustó y nuestra figura venía con un pequeño background de la ciudad de la ciudad de la ciudad gótica vamos a sacar a nuestro amiguito Batman ahí está con su Batimovil ahí está Batman muy bonito miren el detalle al fondo y se logra apreciar hay una señal del Batman ahí los detalles ah no funciona la rueda creí que giraría Batman ok bueno acá está el licenciado por Funko un pequeño detalle en la pintura pero no hay problema se puede pasar por alto no se mueve la cabecita así se mueve y este es nuestro primer unboxing de este Funko Pop por los 80 años de Batman así que dejamos a nuestro Batman con su Batimovil por aquí y traemos al segundo unboxing que son Batman y Robin que son Batman y Robin igualito está en relieve la caja Batman y Robin New Loop Batman de 1964 el número de Funko Pop detalles acá así es como se vería la figura de Funko Pop realmente me gustó cuando lo vi en la página después de que me animé a pedirlo nuevamente lo pedí también de la página Toy Sapiens que es la tienda oficial aquí en Japón que distribuye todo lo que son Funko Pop, Hot Toys estatuillas de diversas marcas como Diamond Select, NECA, trae Sideshow, en fin todo lo que son colecciones es la empresa encargada de traerlo aquí en Japón así que vamos a ver como están nuestros amigos y aquí también tiene un pequeño background taran taran dejamos por aquí y acá están nuestros amiguitos con cuidado que no vayan a caer se van a romper ahí están Batman y Robin en posición en un tejado al parecer en una terraza acá se puede ver la chimenea aquí está hecho en PVC también aquí está también la página Funko Pop May in Vietnam todos los derechos reservados taran 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 aquí están los detalles de la capa, el cinturón la parte del cabello todo bien cuidado ahí están nuestros amiguitos de Batman Robin ahora lo he puesto en mi base de giratoria para que puedan verlos en todos los ángulos posibles ahí está con su background ahí está nuestro Funko Pop como les dije esto lo pedí en la tienda 3 Sapiens más o menos me costó alrededor de al cambio venden a ser como 38 dólares por ahí tan 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 está con su capita este es como decía basado en la película en la serie de 1964 en la película en la serie de 1964 como dije no soy muy fan de Batman pero cuando lo vi me gustó y me llamó la atención que estén los dos juntos y realmente no estoy decepcionado me ha gustado está muy bonito como para tener en el estante de la casa taran 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 un cambio de Funko lo hemos puesto aquí a Batman con su Batimovil y atrás su background acá pueden ver los detalles del Funko Pop hay pequeños detalles que la verdad no me han gustado pero son errores me imagino de escala de producción acá pueden ver pequeños detallitos como ahí en el caso del farol en la casa de acá también no sé sea mi mala suerte sea cuestión de producción alguien se equivoco como será pero en sí está la bonita está muy bonita la figura pequeños detallitos que no le veo mayor mayor acá también hay otro no le veo mayor mayor inconveniente lo que sí no me gustó fue que las ruedas no giraron es un detalle que creo que hubiera sido mejor que giraran las ruedas pero bueno decisión de los diseñadores vamos cerrando el vídeo por aquí estos fueron los dos unboxings de los Funko Pop que últimamente logramos pedir ya coloqué como podrán ver ya coloqué a los va a maniobrar bien su cajita para que no se me maltraten y aquí cerramos con el Batimovil no se olviden darle like compartir suscribirse para poder traer más unboxing en este canal favorito de ustedes nos vemos vamos a ver un saludo un saludo